En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el DIB Municipal de Río Verde, en coordinación con los departamentos del Ayuntamiento, realizaron acciones para concientizar sobre esta enfermedad, entre ellas el de árboles rosas, con la finalidad de que la población tenga un recordatorio para la detección oportuna. La presidenta del organismo dio a conocer que el DIB Río Verde trabajará a los 19 de cada mes en la concientización sobre el cáncer de mama, que incluye talleres de elaboración de prótesis, módulos de exploración y pláticas de prevención, así como apoyo emocional y psicológico. Decidimos tener en nuestro calendario una actividad muy bonita, yo tengo un amor especial por la naturaleza y no podía ser la excepción, que estuviera un árbol dentro de nuestras actividades. Las mujeres rioberdenses estamos hechas de buena madera, somos las que somos el pilar de nuestro hogar, entonces las raíces rioberdenses, les digo la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, tiene mucho significado, entonces vamos a abrazar un árbol, abrazando la vida. Fue en la plaza principal de Río Verde donde se va a cabo la actividad de árbol rosa, con la finalidad de apoyar a las personas que sufren esta enfermedad. Karina Quintero explicó que un árbol es vida y fusionarlo con el mes de la lucha contra el cáncer de mama es señal de apoyo. Y el día de hoy invitamos a los departamentos del ayuntamiento, ya que estamos todos en coordinación contra la lucha contra el cáncer de mama, el departamento de salud, de Promupa, de DIF, como vayan pudiendo van a ir saliendo para colgar su lazo rosa en símbolo de unión contra el cáncer de mama. Todos luchando por un mismo objetivo que es la concientización, queremos que las mujeres y hombres de Río Verde detecten a tiempo el cáncer de mama, queremos que se atiendan y nosotros pues desde nuestra trinchera tenemos esa oportunidad de ayudar. La presidenta del DIF municipal recordó que en Semáforo Rosa la ciudadanía se ha sumado para apoyar a las mujeres que han padecido y padecen el cáncer de mama. Estamos en Semáforo Rosa y todos se pusieron la camiseta y dijeron yo hago un corazón para la venta, yo hago cupcakes y así sucesivamente tenemos ya una lista de personas para pagar sus recibos de luz y de agua y pues es el resultado de la campaña, de que todos nos unimos en Río Verde, en Ciudad Fernández y que es algo positivo, es una palomita para Río Verde. Como parte de la actividad se adornaron cinco árboles, donde participaron los regidores del ayuntamiento, departamentos de salud, instancia de la mujer, Promupa y Compras, además de la ciudadanía que se acercó a colocar un moño o corazón rosa. Para Noticieros Cable Herbe, Ana Ramos.